Muy bien, estamos ubicados en el hospital de área Dr. Aníbal Murillo Escobar en esta ciudad de Olanchito. Haciendo el ingreso nosotros a este centro hospitalario, que es muy importante en la región, en la zona, dirigimos nuestra mirada hacia la caseta que está en el acceso, en el sector este. Posterior a esta entrada, pues estamos observando precisamente también la sala de archivo que están también construyendo la municipalidad junto con el Yaguala. Pero bueno, observemos esta caseta, hay lluvias y se vienen de leves a moderadas, fuertes y así está. Pero lo que queremos hacer énfasis es que allí está siempre una persona, un celador o un vigilante o el que controla el ingreso o el acceso de las personas que vienen a esta institución hospitalaria. Lo que queremos también difundir es el mensaje en que tal vez están las autoridades enfocadas en el COVID, Renan, y les entendemos, ¿verdad? Les entendemos que están enfocados en otros asuntos que tienen que ver con salvaguardar la vida de las personas. Pero bueno, las personas que están aquí vigilando necesitan también del apoyo y el techo de este ya no sirve, más las persianas o celosías ya no sirven. Esto está cayendo en pedazos y peligroso todavía también cuando una de ellas caiga y le tenga que dar a un vehículo que aparquen por ahí cerca. Bueno, pero la muy buena diligencia, la muy buena y oportuna respuesta de las autoridades harán que éste pueda tener la respuesta correspondiente. No la hacemos con el afán de molestar a alguien, sino pues es nuestro trabajo. El recordar, el hacer énfasis de estas situaciones por dentro, también debe estar equipada. Porque hay una persona allí que está precisamente haciendo el trabajo correspondiente. Claro, en primera instancia esta es la cara del hospital. Mire, más bien alguien que venga va a decir, bueno, imaginémonos lo que está afuera, no digamos allá adentro. Entonces hagamos el bien, hagamos esto para mantener una mejor estética y también para salvaguardar la vida de la persona que está allí porque seguro está mojándose la persona que está allí. Y como si no quiere mojarse, pues tiene que venirse acá a una galera donde nosotros estamos. ¿Verdad? Entonces esto es importante. Y si hablamos de esta, a ver si nos acompaña. Si hablamos Renan de esta construcción, también hay que ponerle mano. Bueno, también hay que ponerle mano, señores. Ya lo dijo hace unos días la amiga Surya Sandoval. Hace el llamado precisamente a las autoridades municipales, igual ya hueala. Bueno, hacen otras cosas que no tienen nada que ver con la salud. Digo la salud porque los documentos que se van a archivar, obviamente los documentos que se van a archivar no son cosas de que no, no, que tienen que esperar. No, es necesaria, es necesaria esta situación. Señores, por favor no esperemos el tiempo de las políticas, no esperemos el hacer mucho show. Así le decimos a todas las autoridades, independientemente del partido que sea, hagámoslo. Bolanchito merece eso y mucho más. Y estas empresas, estas empresas también tienen que poner manos a la obra. Si son empresas socialmente responsables, pues tienen que agilizar cada una de estas actividades. Renan Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinoza, esperamos respuesta oportuna, tanto en la caseta, el techado de la misma, las celosías y que agilicen para concluir ese trabajo de las salas o las oficinas que servirán como archivo en el Hospital Doctor Aníbal Murillo. Regresamos a Estudios Centrales.